Música Mala mamaya te aso Tama fechumalu pa'lka soka Tienes que si si ya que no te tofuka Kude mekesta enuma ite atu penua Desee jaka fo kiloa yo uta fa Kokoe ake loa toku atonga Tela epele goia uu Bauyaso go masei Lokimaigoe Kilo kitelangi Babatukiei Bauyaso go masei Lokimaigoe Kilo kitelangi Babatukiei Betubalu toku a konga pele Se mapa yo pulico y te loto Betumalu, 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 Betumalu Pauyazo gomasei, goti maigoe, kilogitze langi, abatzu giei Let's go! Tu o vayeta te looto, tu o fusque das te looto, pusi tasumai ke, tasi ate looto, tamma pechubalu ke, tasi ate looto, muñatumbo o te aso ke, pusi ate looto Paka to kalake, toka to baka, paka utangina ke katoa to baka, pechubalu yeasonei Pala mamaya te aso, tamma pechubalu pa kasoka, kote beke sisiake nekoe to ufuka, kote beke sailunga itzea tupenua Pesee yakafokiloa yousapa, po koea ke looto kuatonga, te la epele goi au Pauyazo gomasei, goti maigoe, kilogitze langi, abatzu giei Pauyazo gomasei, goti maigoe, kilogitze langi, abatzu giei Pata satu gomasei, goti maigoe, kilogitze langi, otamidele goi au Pusigilo to, tre kasiate looto Pauyazo gomasei, goti maigoe, kilogitze langi,ibalon Pusigilo to, tre kasiate looto Gracias.